Ariel, buenas noches, gracias por atendernos, ¿cómo está? Hola Turco, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, veo con agrado la participación cada vez más activa del municipio en lo que son centros de testeo, frente a una necesidad, mucha gente queriendo saber si tiene COVID o no, si da positivo o negativo, y en su momento se generaban colas eternas de gente haciendo 3, 4 horas, 5 horas para poder testearse. Frente a esto, el municipio tomó una decisión importante, que es ampliar los lugares de testeo, inclusive con el ex registro civil testeando las 24 horas, ¿verdad? Así es. Hemos profundizado esta estrategia sanitaria de poder estar testeando a todos nuestros vecinos, fundamentalmente para poder diagnosticar a tiempo, poder hacer un aislamiento precoz, y de esta manera cortar con la cadena de contagios. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado comedia preventiva, fundamentalmente los testeos y lo que ha funcionado en el mundo. En el día de hoy hemos abierto 4 centros de testeos nuevos, que funcionan en los 4 parques educativos municipales, que se suman a todos los que ya llevamos implementados. El fin de semana estuvimos trabajando con el Centro Cultural de Alta Córdoba y el Centro Cultural General Paz, y como bien decías recién vos, el registro civil que está abierto las 24 horas, que nos ha dado muchísimas satisfacciones en esto de poder detectar más cantidad de casos y darle a la comunidad más alternativas para que puedan testearse, soparse y poder hacer un aislamiento mucho más temprano. ¿Cuántos son en total los centros de testeos que hay en toda la ciudad? Hoy ya son 32 centros de testeos municipales, y estamos realizando aproximadamente entre 5.500 y 5.000 testeos diarios. El fin de semana en estos 3 lugares que han estado funcionando, y que repito, de 8 a 18 funcionan el Centro Cultural Alta Córdoba y General Paz, y las 24 horas el ex registro civil ahí en Avenida Colón de Barrio Alberdi. En esos lugares el fin de semana estuvimos realizando aproximadamente 4.200 testeos. Y en el registro civil solo más de 1.200 testeos, y de noche estamos entre las 400 a 550 testeos que estamos realizando ahí en el registro civil. Esto es fundamental, nuestro intendente Martín Lallora todos los días está viendo la cantidad de testeos que realizamos, cómo va evolucionando la positividad, porque es un indicador también muy importante, que la idea es que más testeemos, por supuesto que vamos a estar detectando más casos. Porque si no serían gente que estarían circulando sin conocer su estado de salud, sin conocer que pueden estar contagiando, y esto está diseminando la enfermedad. Entonces, esta estrategia de poder brindar puntos fijos, porque nunca cortamos desde que iniciamos a testear todo el verano, para que los vecinos conozcan cuáles son los lugares, que sepan la importancia de testearse. Hoy tenemos un amplio abanico de centros de testeos, e incluso con este programa nos encontramos en tu barrio, estamos itinerantemente dando vueltas por nuestra ciudad, para poder brindarle a aquellos que no se pueden acercar a los CPC, tenemos, recordemos, tenemos 12 CPC abiertos, tres direcciones de especialidades médicas, Hospital Príncipe de Asturias, Hospital Infantil, tenemos un puesto en Valle Escondido, Polideportivo Los Algarrobos, otro en la zona del Jockey Club, tenemos el registro civil, los dos centros culturales, y también tenemos estos dos campamentos que van recorriendo la ciudad. Tenemos cuatro móviles, sí, cuatro móviles que van recorriendo, cuatro móviles que son estos colectivos comunes, COVID, que están recorriendo los distintos lugares, y hoy se suman los cuatro parques educativos. Ariel, la consulta que te hacía sobre la cantidad de centros de testeo, y a la que vos respondiste, dándome la precisión y además diciéndome la cantidad de testeo, los miles de testeos que se hacen por día en la ciudad de Córdoba, me parece que todo eso no es casual, y lo relaciono con la pregunta que te hago a continuación, y es, con esta cantidad de testeos del orden de los 4.000, 5.000 diarios, solo en la ciudad de Córdoba, ¿estamos en qué porcentaje respecto, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, o a nivel nacional? Y le cuento a la audiencia por qué te hago la pregunta, porque últimamente se está diciendo que Córdoba registra más casos que la ciudad de Buenos Aires, o muchos más casos que la provincia de Santa Fe, en función de que hay más testeos, y como hay más testeos, se registran más casos en comparación con menos testeos en otros lugares. ¿Qué hay respecto, repito, de otras ciudades, de otras provincias, o el porcentaje de testeos que está en el orden del 30% en la provincia de Córdoba en relación a la Nación? Los testeos que yo te estoy comentando son pura y exclusivamente los que realizamos en nuestro municipio. A lo que tienen que sumarse, los testeos que se realizan en la parte privada y los testeos que realiza la provincia en distintos hospitales que están en nuestra capital, más el centro cultural, el puesto que tiene en Plaza San Martín, y el puesto de Vélez Arce. En esos centros nos estamos sacando la cantidad, deben ser más de 12.000, 13.000 testeos diarios. No lo tengo bien en esta información, porque la información de la parte privada todavía nos cuesta un poco, pero vamos a estar comunicando esta semana la cantidad de testeos que se realizan en la ciudad. Y vamos viendo que nosotros tuvimos un pico de casos en nuestra ciudad, allá por el 24 o 25 de mayo, que llegamos al 26% de positividad. Y a medida que vamos abriendo la cantidad de centros de testeos, esa positividad tiende a bajar, porque más estamos testeando, y es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El día viernes, en la Municipalidad de Córdoba, estuvimos en el 16% de positividad, cada uno promediando la cantidad de testeos que hacemos. Por eso es fundamental. Hay otras ciudades, otras provincias, que están realizando más, que están realizando menos. No te lo podría decir en este momento. No queremos entrar en una competencia de cuántos testeos. Nos preocupa a nosotros poder estar abriendo mayor cantidad de testeos hasta que la vacuna llegue a ser tan masiva, que genera un efecto rebaño. Y en ese sentido también vamos a estar comunicando la apertura de dos nuevos centros de vacunación aquí en la ciudad, que van a ser el Polideportivo Ceruti y el Polideportivo General Paz. Se están haciendo ya las primeras pruebas en el día de hoy en el Polideportivo Ceruti, y vamos a estar comunicando brevemente estos dos nuevos centros de vacunación COVID, que no son centros de testeos, repito, sino que ya son centros de vacunación que se suman a los que el Ministerio de Salud de la provincia ha dispuesto, y que van a tener la misma metodología de notificación y de inscripción. Bien, la última pregunta, Ariel, es a propósito de esto, porque estamos viendo en el mundo la preocupación que hay con la variante Delta, originada en la India. Gran Bretaña ha generado la mayor cantidad de casos desde febrero a esta parte, en los últimos días, por la variante Delta, frente a lo cual, de nuevo, insisten en mucho testeo, apurar la vacunación y completar la vacunación. La Municipalidad de Córdoba está haciendo mucho en materia de testeo. En materia de vacunación, ¿lo dejan a criterio o a gestión de la provincia y de la nación? ¿O se va a involucrar también, me refiero a la hora de conseguir o de aplicar vacunas, como lo hace la provincia o los estados provinciales o la nación? Bien, nosotros estamos, desde el primer día, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, con la provincia, a través del COE. Es más, constituimos el COE. En el Centro de Convenciones, personal de empleados municipales han estado ya vacunando en el Centro de Convenciones, y esta semana hemos dispuesto y hemos recorrido junto con el Intendente Martín Jallora, con el Ministro Dio Cardoso y con el Ejército, quien arma la logística para la implementación de los nuevos centros, todas las dependencias municipales para ir acompañando el aumento de la cantidad de dosis que van llegando. Ya está dispuesto el Polideportivo General Paz y el Carlos Erutis, que recordarás que hace unos días lo nombramos nosotros como Centro de Testes. Bueno, esos dos polideportivos lo hemos trasladado al Centro Cultural Alta Córdoba y al Centro Cultural General Paz para poder dejar los dos polideportivos a disposición del Ministerio de Salud de la provincia para poder estar vacunando más rápidamente a toda la población. Entonces, es un trabajo articulado que venimos haciendo entre la provincia y la municipalidad para poder brindar más cantidad de vacunas a nuestros vecinos. Ariel, Alexandro, gracias por estos minutos con nosotros y, de nuevo, felicitaciones por lo que están haciendo en materia de testeo que siempre pedíamos desde los medios, no los medios, digamos, los expertos a nivel de salud mundial, la importancia de tener cada vez más testeos, cada vez más lugares de testeo y veo que es una decisión política que han llevado adelante y que están llevando adelante. De nuevo, agradecido, Ariel. Muchas gracias a vos porque de esta forma vamos haciendo conocer a todos los vecinos que sepan que el registro civil está a las 24 horas abiertas, vemos que personal esencial que durante el día no se puede llegar a ningún centro de testeo, lo está haciendo a través del registro civil, estamos viendo también familias que están esperando por ahí que ese padre de familia o esa jefa de hogar los acerca más tarde a nuestro centro de testeo o comienzan con síntomas por la tarde-noche o trabajadores del REM y del taxi que se están acercando. Entonces, hacer conocer todos estos lugares, saber que de esta forma cortamos con la transmisión del virus que es fundamental y que el cordobés es muy solidario porque así como también tenemos situaciones como la del sábado donde nos llena de tristeza, nos indigna ver algunas actitudes irresponsables, también tenemos muchísimos cordobeses que al testear nos preguntan ¿cómo hago? ¿cómo me cuido? ¿cómo no contagio a mi familiar? Y bueno, le damos todo ese asesoramiento en los distintos centros de testeos para que estemos cortando la cadena. Así que, muchísimas gracias por este reconocimiento y se lo hacemos llegar a todo el equipo de salud que no solamente salud está trabajando en deporte, cultura, los polideportivos, los parques educativos, todos estamos trabajando para poder llegar a más testeos y lo decimos. ¡Gracias! под elektornik ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.